Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un vídeo más del New Style Boutique Hacía mucho que no subía vídeos de esta serie Y bueno, lo primero como siempre vamos a cambiarnos de ropa Me voy a poner una ropita de la primera que acertó la pregunta la semana pasada Y como sabéis pregunté que cuántos lobitos tenía el bolso Y tiene 8, así que bueno, de hecho os lo voy a enseñar para que lo veáis Porque ha habido un poco de que eran 4, de que eran 8, veis Tiene el dibujo por los dos lados, así que eran 8, así que Jimeko fue la primera que dijo 8 Y me ha pedido que me vista un estilo formal era, así que vamos a vestirnos formal Para mí creo que formal, formal como tal, no me suena que estuviera, ¿ves? No Para mí me suena que eso es elegante, así que Jimeko espero que sea elegante Me voy a poner este estilo, así que espérate menú, quitar todo Sí, vale, y me voy a poner, creo que voy a optar por un vestido Me apetece un montón porque hace mucho que no me pongo vestidos Así que me voy a poner uno muy chuli Mira este, que guay Mira este, que guay Mira, me voy a poner rosa, me apetece rosa O el mora o este, a ver No, el mora o no Creo que me voy a poner este rosa Me ha gustado Y me apetece ponerme, o este No, el rosa este, me gusta Así que venga, vamos a empezar a poner cositas para combinarnos Me voy a poner unas medias A ver qué colores tengo Estas no, estas no me gustan como quedan Estas así oscuritas sí que quedan bien Estas reguleras Yo creo que negras tendría que ser El negro y el rosa, la verdad es que son dos colores que para mi gusto combinan súper bien Este no me gusta A ver ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me voy a poner la parte de abajo Creo que no me hace falta nada Aunque si eso me pongo Mira, así de negro también Así también mola Este mejor Así, así yo creo que con el vestido me pongo un bolsito negro A ver si tuviera alguno negro y rosa Creo que no Este, este me gusta Porque negro y rosa no tengo ninguno Bueno, pues este Me voy a poner unas botitas Así Es que porque botas negras, o sea, botas rosas no tengo ninguna De todas formas quedaría un poco extraño Vale, pues este Me voy a poner un collar A ver, uno largo Así Yo creo que así ¡Ay, con gorro! A ver ¡Ay, qué guay! Como me mola Así, así Vale, pues aceptar Voy a ir así Me voy a cambiar también el maquillaje Me voy a poner un poco más oscuro ¡Qué guay! Como mola, me gusta Maquillaje Vamos a ver Me voy a poner los ojos más oscuros Me voy a poner marrones Marrones, marroncillos A ver, a ver ¿Cuáles son los marrones? Pero Lily, ¿dónde están? ¡Uf! Estos dan miedo Estos me gustan Venga, pues me voy a poner Una sombra Así, rosita Línea rosita Rimmel Negrísimo Así Pintalabios 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 Así Palito Colorete Colorete este Y perfume Le voy a poner este Vale, pues así La voy a dejar A ver Espero que en los comentarios Me pongáis si os gusta o no Creo que ha quedado bastante guay Así que bueno, venga Vamos a empezar A mí el negro y el rosa Particularmente Son dos colores Que juntos Me parece que quedan súper bien Me gusta bastante Así que venga Me voy a ir a mi boutique Que hace mucho que no lo pongo aquí a vender Y creo que estoy en quiebra De hecho Como habéis visto Tengo ahí el escaparate Sin ponerme nada Y Araceli ha vendido El artículo Del bolso Sobrio Así que muchas gracias Por lo menos hemos vendido Un bolso En mi asociencia Tampoco Tampoco he ido tan mal Lo primero que voy a hacer Es el maniquí Voy a ponerlo Mujer Y voy a vender Voy a poner Estilo Muchos de vosotros Me pedís que ponga Estilos Así que voy a hacer Escaparates Con los que no ganéis Voy a hacer Voy a hacer Escaparates Y muchos de vosotros Me habéis pedido rockero Así que voy a poner Por ejemplo Uff Que poca ropa me queda Rockera Este Este Con este No pega nada Si me pongo Pantalón este Así verde Vale Así verde O le quito la chaqueta Y la pongo Ya sé que voy a hacer Ya verás Voy a ponerle Por ejemplo Este vestido Le voy a quitar La chaqueta Fuera Esta chaqueta A ver Tú Me está estimando A ver Quita esto 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 Va a poner un collar Me voy a poner Me voy a poner Estas medias Me voy a poner Las botas rojas O estas No Estas Mejor Gorra no Así Ahora listo Es un conjunto Así muy sencillito Muy rockero Muy rockero Que me ha quedado Muy bien Cada vez viene Más gente Así que genial Vamos a ver Esta Esta va a venir Por conjuntos Chic Me juego Un riñón y medio Bueno Incluso las tiendas Venden mejores productos Que antes La cosa ha cambiado Mucho Claro está Vengo a formar Parte de esta tendencia A renovar mi vestuario Ya que estoy Me enseñan la ropa Para combinar Que tengas en almacén Algo lujoso ¿Ves? Ya lo sabía yo Tengo ya un ojo Con mis clientas Filtrar Estilo Algo lujoso Chic ¿Y qué hago para combinar? Solo tengo dos cosas Pues la máscara Esta Pruébatelo ahora mismo Pruébatelo ahora mismo Y a ver Si con un poco de suerte Al decirle que se lo pruebe La tía coge Y nos dice Que quiere Que quiere crear Un conjunto entero Así que Así le sacamos Un poquillo más de dinero Me gusta sacarle dinero A la gente Me gusta La verdad es que Cuando juego este juego Me apetece Tener una tienda Así en plan Venga Eh Leandra tía No me has comprado nada más Era ratonfila Con la pasta que tenías Joa Jolines Que chasco Macho Bueno 250 250 275 Oye Que pobres vienen Georgina Buenas Puedo preguntarte una cosa ¿Conoces a Sara La modelo? Soy su mayor admiradora Me encantan Sus conjuntos rockeros De la primera vez Que la vi Y he venido a hacerme uno ¡No! Que tengo súper poca ropa rockera Oh no Menos filtrar Tengo que ir a comprar Estilo Rockero Te podría dar Lo del escaparate Tía Ah bueno Tampoco tengo Tampoco creo Si tengo poquísimo Mira te voy a dar Este Te voy a dar Estas Te voy a dar este Te voy a dar Yo que sé Yo que sé Que te doy tío Que te voy a dar A ti Un capón Te voy a dar Por venir Un capón Por venir Que te voy a dar Pues estas Y no te puedo dar Nada más Esto no pega Vamos ni con cola Así vas a ir Pruébatelo Vale se lo voy a probar Y creo que Como me diga alguna más Que quiere coger Si hago un estilo rockero Es la quiebra Me gustan esos leggings Que guapa que va Póntelo Déjatelo puesto Por favor Que te lo he hecho Con todo el cariño Del mundo Hombre Vale He acertado un montón Ah se lo llevo a puesto Que alegría Que alboroto Me ha tocado La bonoloto Me gusta Me gusta Vale Si quiere ir al salón del té Vale vale Muy bien Luego por la tarde Vale Nada nada De momento no me hace falta Vale vamos a ver Que más 300 Uy Ahí he tenido una de 3000 Ahí está la peluquera ¿No? Saskia Buenas ¿Cuánto hace que no nos vemos? Pero aquí estoy una vez más Y tengo Y vengo por un conjunto ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez? Vuelve la moda Muy bien ¿Quiere algo oriental? Bueno pues Venga vamos allá Oriental No se si tengo comprado algo Uy Se me ha quedado el lápiz Al suelo Ya está Ay señor A ver A ver A ver A ver Estilo Oriental Este Dios 18 artículos Eh Bueno te voy a dar esto Te voy a dar esto Te voy a dar esto Esa falda no te voy a dar Este Gorro no Cacetines Y esto Y esto Ala Pruébatelo Tengo que comprar Rockero y oriental Porque me estoy quedando ya Bajo mínimos Pero bajo mínimos De que tengo a lo mejor De oriental Ya cuatro cosas Ay que no le ha gustado Oh no Que chillón No A mi es que me gusta El más discretito Oye me ha dicho oriental Serás Me ha timado Jo Me ha timado que no veas Me ha timado que no veas A ver voy a hablar con esta Venga Hola Desi Te acuerdas de mi no Estaba aburrida Si me ocurrió venir a saludar A que no sabes que he leído un artículo de Alexis Muy bien Que tengo rivales en En la pasarela Así que venga Quiere un conjunto Pero no me ha puesto de que Mi mejor creación Esto yo creo que es elegante Así que A ver Elegante Elegante Mira lo que tengo Sabes De sobra Pero de sobra Sobrísima Te voy a poner A ver que faldas tengo Mira este y este De jersey No Me gustaría algo que fuera otro color Para que cierre el contraste Este No este no Este tampoco Mira este por ejemplo Me parece que queda bonito Vale este se lo voy a dejar Y de chaquetilla Vale es que si lo pongo Esto ya le tapo Si lo pongo los abrigos Lo malo de los abrigos Esto es que le tapo entero ¿Ves? Pero bueno Pues nada La voy a tapar ¿Qué voy a hacer? Así tiene mucho dinero Ah no tiene tanto No tiene tanto Uh no te emocione Lily A ver con calma Venga voy a poner Estas medias Las botas Moradas No Estas blanquitas Estas blanquitas Si las blanquitas Yo creo O estas No le voy a poner No es que me gustan Más altas Para vestido Pues estas Le voy a poner Esto Le voy a poner No se si poner Un abrigo largo Y le voy a poner Naranja Y le voy a coger Un abrigo O sea Un bolso Molaría morado Pero es que no tengo Morado del bolso Jolín Que follón Este Este Venga va Y gorro ¿Te pongo algo? Madre mía tía Te estoy poniendo ahí Cada cosa No estoy a espasarse Pues así que vas a ir Pruébatelo Vamos a ver Espero que le quede bien Porque le he metido ahí Un mejunje de cosas Que no veas La verdad es que Por ejemplo Un truquito Si queréis vestirlas Así elegantes Tampoco le gusta Ay te agradezco de fuerza Jolín tía Lo siento Vaya día que llevo hoy Hoy voy mal Mi tienda va a quebrar Dios mío Me van a despedir Que van a despedir Si es mía Pero Ay que desastre Bueno a ver Que me llama Salón del té A ver Ay mi madre Tú eres Sara ¿Verdad? Sí ¿Quién eres tú? ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer Que estés hablando conmigo Oh perdona Soy tu mayor fan Me llamo Georgina Anda Entonces habrás visto Mi trabajo En las revistas y tal ¿No? Sí Super te adoro Super adoro Tus conjuntos Siempre trato de inspirarme En ellos Ah bueno Esta está aquí En plan fan modeón Ahí Pero vamos Cosa descarada Así que Nada Muy bien Hola Sara Un placer Muy bien Hablamos maravillas de ti Muy bien Todo estupendo Me alegro mucho De conocerte Sara No sé si ir a comprar Voy a comprar un poquito Voy a ir a comprar ¿Qué tengo que comprar? Rockero Rockero Y oriental Ah le encanta Como combino Eh Venga Rockero A ver Oriental es este Sí Entrar Es que la oriental No me gusta No me gusta nada A mí No me gusta Nada de nada Es que Ah bueno Pues Yo que sé No me gusta demasiado No Va yo voy a comprar Cosas más que nada Por cuando vengan A A Pedírmelo Porque es que si no Me encuentro siempre Que no tengo nada Y luego me pasa Lo que me pasa Bueno esta es mona Esta es horrible Y esta es bonita Esta Ah este mola Este me gusta Este también me gusta Tiene algunas cosas monas Eh No es tan malo Todo como lo pintan Esto Esto Estos son horribles Pero bueno Los tendré que comprar Estos no Y estos Uff Venga Vale Vale De momento esto Y ahora me voy a ir Al rockero También Saltar Venga Vamos al rockero Que tengo que comprar también Ropa Que estoy también A ver Rockero es este Entrar Uff Mira esta mujer Se llama Olvido Hola Olvido Hola Olvido Venga Me ha Uy No no Añadir 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 Y añadir Venga esta también Y esta también También Yo me lo compro todo Estos me gustan Estos se me habían acotado Uy Es que por ejemplo Jolín Hay cada pantalón más raro Tío Este Venga Esta vale Esta vale Estos no Que ya tengo uno de estos Maletín me lo llevo Este me lo llevo Este me lo llevo Este también Este también Yo me lo llevo todo Dios mío Dios mío Me estoy volviendo loca Y de botas Me voy a llevar las amarillas Estas Ahí estás Madre mía Madre mía Mira de estas Estas Vale Va a ser un reto Voy a endosar estas botas A alguien No sé a quién Pero se las voy a vender A alguien Y estas no Y estas no por favor Estas vale Y estas vale Venga ya está No me voy a volver más loca Que si no Y creo que voy a coger algo más chic también Porque chic siempre me acaba faltando Que viene mucha gente que quiere estilo chic Así que Endichen Entrar Venga Vamos allá Dámelo todo Dame tu tienda entera Esto puede ser chic Venga hombre Me están estafando Son camisas normales Que desastre Ya puede ser de oro Esto 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 Y esto Mira estos ahí Que fuerte Que llamativos Esta me gusta Ese también me gusta Ese también me ha gustado Este no mucho Pero bueno Lo tendré que comprar Los vestidos Lo que pasa es que son los que menos vendo Me voy a arruinar ¿Cuánto dinero tengo? Ah bueno No voy bien Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Dame lo todo Me gustaría que hubiese una opción Que pusiese Llévatelo todo Y así no tendría que estar aquí Uno por uno Soy total Bueno Es que los zapatos En realidad no Mira estos me gustan Estos también Estos también Estos también Estos no Venga estos blancos Y estos negros Los rojos también Estos no Estos venga A ver estos Pues nada Ya está Sí Vale ya está No voy a comprarme nada más Que si no Me voy a dejar esto ya Me voy a quedar Pobrísima Pobrísima Venga nos vamos Adiós Adiós Centro de la moda Venga Mi boutique Vamos a ver si le vendo algo a alguien Mira Primera visita a esta muchacha Celeste Hola Celeste Mira Conjunto Clavito al tuyo Esta quiere un conjunto Como el mío Así que tiene que ser elegante Filtrar Estiro Elegante De estos tengo de sobra Es que esto lo bueno que hay Es que Anda Pero a la otra tampoco le gustaba Bueno Le voy a poner el conjunto parecido Pero un poco más Un poco más light Le voy a quitar el abrigo Que creo que es lo que ha fallado Yo creo que así Queda muy mono Esto ya es venderlo por Por narices Esto ya es por narices Creo que lo voy a quitar las medias Me gusta más sin medias Y de zapatos O sea de bolso Creo que este queda bastante bien Ay Si llevo algo tan caro Ah que este me pasa de precio Anda Claro que me pasa de precio Yo voy aquí a lo loco Pobrecita No Perdóname 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 A ver Venga Te voy a coger algo más barato De 700 Pues te voy a coger un vestido Si no Te voy a coger Por ejemplo Algo como lo mío Pues mira Te voy a vestir igual Toma Este rosa Estas medias Te voy a poner unas botitas Estos zapatos negros Por ejemplo Y un bolsito Negro Me paso por 5 Oye tía Me paso por 5 Esto me paso por muchísimo Voy a preguntarle A ver Bueno bueno Por 5 Me ha perdonado Me he pasado Nada 5 euros Pero le ha gustado Así que Bien bien Menos mal Bueno Este sí que le gusta Claro Va igual que yo Va igual que yo Ay se lo lleva puesto Que guay Que guay Como me gusta Que se lleven las cosas puestas Como me gusta A ver Creo que va a ser ya La última venta Hasta El desfile de la moda Así que A esta misma Iredse A ver que quieres Un bolso bonito Esta es elegante Así que O no es elegante Si Estilo no Creo que es más bien preppy A ver que le parece A ver esta A ver que te parece Venga va para allá Ay quería algo más elegante Bueno De momento este creo que le ha gustado Si que te gusta No Ah vale Vale Ya me sentía un poco traicionada Jolín Eso de no jugar En una semana Mira lo que hace Sabes Que se me oxidan ya Se me oxidan Los reflejos De vendedora Oye Ah pues no Me falta una venta más Uh Esta tiene 6.000 6.000 Dios mío Voy a hacer la venta del siglo Venga Algo chic Seguro Un conjunto ¿Ves? Chic Vamos allá Pues no verás Que he venido a la tienda Con las manos cargadas A ver Estilo Chic Muy bien Vas a ver tú Vas a ver tú Lo más caro te voy a dar Vale vamos a ver Voy a ver primero Este cuanto vale 800 Mira este ya vale Este ya vale 1.180 Pues mira Esta con camiseta No Voy a poner un abrigo O algo Así yo creo Mira ya 3.000 O sea ya esto 3.000 ¿Sabes? O sea es que Lo chic es lo que más mola Ahí no tengo ningún Bolso chic Dios Que pintas que me llevan A mi es que Personalmente Lo chic No me gusta demasiado Cuando lo combinas así Espérate Porque seguro que tengo Algo más caro aquí Míralo Este Uy me pasa mucho Y no le he puesto zapatos Le voy a preguntar Espérate Eh me pasa por 600 Así que voy a quitarle O no Era el collar Lo que era tan caro Voy a poner este A ver Ay le encanta Pues nada Dios mío Pero si así parece una maruja rusa Parece yo que sé A mi es que esos gorros rusos Me recuerdan eso A las películas así De espías y demás Madre mía Que pintas Yo no me vestiría así Ni pagada Pero bueno A ella le ha gustado Pues nada Que pague Que pague Yo conozco a gente Que es de la filosofía Que dicen De que Cuanta más cosas O sea Cuanta más cara Son las cosas Mejores son Y no siempre es verdad Vamos Mi opinión es que no siempre es verdad Yo no sé Por ejemplo El otro día me compré Unas deportivas Y vamos a ver No me compré Unas Nike Me compré Unas de esas Del Decathlon Y la verdad es que Súper buenas Y más baratas Que una Nike Ah lo que pasa Es que pagas diseño También Pero no sé Venga vamos a Participar El certamen Que me enrollo Yo como las persianas Ay no Ay no A esto no quería No Me he traído Bueno pues nada No he leído Ni como eres Así que Femenino Muy vivo Menú Filtrar Estilo Femenino Espero que esta No me ha dado tiempo A leerla Espero que sea una Una fan De los desfiles Y que le gusten mucho Los desfiles Y demás Porque si no Porque si no La hemos pifiado Pero va a ser bien Además A base de bien Mira esta es bonita Naranjita mejor Si naranjita Porque hace juego Con los lazos Me gusta Y este Va muy a juego También Vale El lazo este Que chafa el pelo No El lazo este Me gusta Venga El lazo Este Medias Leopardo 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 no pegan Estas no pegan Estas no pegan No tengo ninguna Que me peguen Pues nada Sin calcetines Estas me gustan Ahora pues así que va Ya verás tú Que va a ser el primer desfile de la muda Que pierda Me cachis en la mar Vale voy a ponerle así Un peinado coquetillo Voy a poner un peinado Mira este Este me parece muy mono Este me parece muy mono Así femenino Tiene que ser Nada este Y como va de naranjitas Le voy a poner el pelo Que sea marroncito Pero marroncito Uy no Este no Que es muy clarito Este muy clarito No me pega No 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 Marroncito O negro más bien A ver Negro Así negro A este Con las puntas Más naranjitas Así Así más suaves Así Y maquillaje Para femenino Tiene que ser Un maquillaje Elegante No Yo creo que estos Yo creo que estos Porque Lenny Chen No Uff 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 Me la estoy jugando Un montón Me la estoy jugando Un montón Femenino Femenino Estos A lo mejor Yo creo que si Yo creo que mejor Estos Este Venga Vamos a jugárnoslas Espero Crucemos los dedos Chicos Por favor Por favor Cruzad los dedos También por mi Vamos a ver Confiamos en ti Por favor Espero que Que desfiles Con Con ganas Venga Vamos allá A ver Primer conjunto Bueno Estaba muy guapa Siguiente Está A ver Un poco de lejos Bueno No está mal También Está Muy simple Muy simple Ahora digo muy simple Y será la segunda Ya verás Voy a comprar todo Que me gustaba el jersey Y la falda Y eso Vale A ver Venga Ganador 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 Toma Menos mal Ay Dios mío Gracias Modelo Ainhoa Gracias Toma Mira que guay Me ha dado Un jersey Muy guay Pues bueno Chicos Esto ha sido El vídeo De hoy Espero que Os haya gustado Y te arriba Si ha sido así Porque al final Se ha hecho largo Largo Así que La pregunta Para que me vistáis En el próximo capítulo Va a ser ¿A cuántas clientas He decepcionado Con los conjuntos? Hoy han sido Unas cuantas Así que Espero que me llegáis Abajo El número De cuántas clientas Se han ido sin comprar Y nada Espero veros En el próximo capítulo Y te arriba Si os ha gustado Y sed buenos Chicos Chao